Te entré Te entrego lo que soy Te entrego mi vida Te entrego mi ser Te entrego lo que soy Todo lo que tengo Lo pongo a tus pies Te entrego todo, todo Toda mi vida entera Sin reservas hoy te doy mi corazón Te entrego todo, todo Toda mi vida entera Para que la llenes con tu amor Y toda mi vida Te entrego todo Todo lo que soy Te entrego lo que soy Mi ministerio, mi familia y mi voz Te entrego lo que soy Hago de mi vida Una ofrenda y te la entrego Te entrego todo, todo Toda mi vida entera Sin reservas hoy te doy mi corazón Te entrego todo, todo, toda mi vida Toda mi vida entera Sin reservas hoy te doy mi corazón Sin reservas hoy te doy mi corazón Si reservas hoy te doy mi corazón Te entrego todo, todo, todo Toda mi vida entera Para que la llenes con tu amor Para que la llenes con tu amor Te entrego todo, todo Toda mi vida entera Sin reservas, sin reservas Hoy te doy mi corazón Te entrego todo, todo Toda mi vida entera Para que la llenes con tu amor Para que la llenes con tu amor Te entrego todo, todo, todo Te entrego todo, todo Te entrego todo, todo Sin reservas hoy te doy mi corazón